Perfecto, el otro día veía que en Twitter tal vez comentabas que no te gustó tanto la denominación Unidad Nacional. ¿Puede ser? ¿Cómo era eso? Sí, mira, yo creo que es un gobierno que tiene una gran misión conjunta. Esas ideas de la unidad nacional, no sé, son un poco extrañas a nivel incluso político, incluso a nivel filosófico. Es decir, al fin y al cabo hubo grandes gobiernos de unidad nacional que neutralizaron uno al otro y no hicieron nada. Hubieron otros gobiernos que entendieron que ante la hora que tenían que vivir, lograron sacar adelante muchísimas cosas, como por ejemplo la economía israelí a mitad de los años 80, que estaba prácticamente destrozada. Quiere decir que acá yo, no sé, el adjetivo, no sé, el adjetivo calificativo, unidad, no me cierra bien. Sí, es un gobierno con dos desafíos. Uno ya lo cumplió, de facto. Es decir, Netanyahu nos estaba llevando al abismo político y esto se detiene. Por cuanto a tiempo, no salvamos. Esa es la verdad. Y el otro desafío que tiene es tratar de devolver a este país alguna clase de normalidad funcional. No se pueden tomar proyectos importantes, proyectos nacionales importantes, dentro de la anomia. Dentro de que todo justifica lo que Netanyahu hace para poder mantener su posición. Esta mañana se supo que en la casa de Balfour, donde reside Netanyahu y también tiene una oficina, los picapapeles trabajaron toda la noche picando documentos que nadie en realidad sabe ni va a saber por qué eran, pero contra toda normativa legal israelíes. El primer ministro no puede, por decisión propia, transformar en papel picado documentos. No estamos hablando de diarios que les quedan. Es una cosa muy grave. Ya se presentó un recurso jurídico contra esta situación. Muy bien. Después quería consultarte sobre la figura un poco de Naftali Bennett. ¿Cómo lo ves a él como a este primer ministro? Después de Netanyahu, ¿cómo lo ves para liderar todos estos partidos de la coalición? Yo creo que uno de los factores más importantes es que va a ser el factor de tiempo. En tanto y en cuanto esta coalición gubernamental logre mantenerse en gobierno, logre hacer aquellos cambios que son el mínimo común denominador que los reúne. La figura de Netanyahu va a comenzar a perder gravitación dentro del escenario político. Primero porque él no está armado como ser humano para, después de 12 años de ser primer ministro, ser el jefe de la oposición. Segundo porque está enjuiciado en tres grandes casos y va a tener que presentarse dos o tres veces por día en el juzgado en Jerusalén. Más allá de eso, Bennett está en muchos sentidos a la derecha de Netanyahu. Netanyahu justamente podía ser un tipo más pragmático. Lo que pasa es que el pragmatismo no lo defendía bien ante su situación legal. Tenía que tratar de concentrar a la derecha alrededor de él y a la derecha no es pragmática. No obstante, yo creo que Bennett es un nacionalista, Bennett dijo cosas muy graves, etcétera, etcétera. ¿Quién no las dijo? No obstante, acá tenemos una persona muy fuerte detrás de Bennett, que es la PIB. Bennett no tiene peso político parlamentario adentro de la propia coalición. Él viene con seis mandatos, lo mismo que tiene Méretz. ¿Entendés? Es decir, aquí, al fin y al cabo, se van a contar dedos en el Parlamento de Israel y en la quincea. Si vos preguntás si yo espero alguna clase de algo extraordinario que ocurra, no, no lo espero. Esa es la verdad. La verdad que a mí, desde mi ideología, desde mi actividad, voy a seguir luchando por mis ideas de paz y de sociedad conjunta, tanto con los árabes israelíes como en el futuro con la sociedad palestina cuando se levante el Estado palestino, y me parece que va a haber estado palestino. Pero quiero, a veces, a veces trato de darle una segunda vuelta al asunto. En 1977 llegó Anwar Sadat a Israel y en poco tiempo se hicieron las negociaciones de Camp David que colocaron por detrás el Estado bélico con Israel. Ya pasaron 40 años. Tratad de pensar qué es lo que pasó en 40 años. Cayó el bloque soviético. Hubo la Primera Guerra del Líbano, la Segunda Guerra del Líbano. Atacamos países musulmanes. Volamos un reactor atómico en Irak. Y con Egipto no pasó nada. No es una paz, Kali, pero es paz. Ahora, ¿qué es esa Sada que llegó en noviembre del 77? Al que tres años antes lo habíamos llamado carnicero. ¿Por qué? Porque él llegó adelante la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, del 73 contra Israel. Y con un saldo mortuoso israelí terrible. Y con cosas terribles que pasaron en el Sinaí. Fíjate vos que son cuatro años. Tratad de pensar, es una cosa absolutamente loca. Que el mismo que fue carnicero, cuatro años antes, estaba en las clases tabladas. ¿Y por qué? Porque Beli, el histórico líder de la derecha israelí, aceptó el reto. Tenía una ventaja. Él sabía que todo el campo de la izquierda israelí, que no estaba en el gobierno, lo iba a apoyar automáticamente. Antes de tomar la decisión de abandonar el Sinaí. Abandonar el petróleo del Sinaí. La seguridad que te daba estar a 400, 500 kilómetros del Cairo. Fue una gran concesión que hizo Israel devolviendo guerras que había ganado en guerra. Pero, entonces, si yo pienso que Benet podría ser un Benin nuevo, no lo creo. Pero, dejo, quiero dejar también siempre un lugar a la esperanza. Pero, ¿crees que Lapid, al ser el que tiene, digamos, la mayor cantidad de escaños, de alguna forma, en las sombras, entre comillas, ¿va a tener mucho peso también en las decisiones que se tomen en conjunto con Lapid? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero vamos a ver los objetivos políticos de Lapid. Lapid va a poder ser primer ministro en dos años. Entonces, él tiene que mantener la coalición gubernamental actual que le permita, dentro de dos años, ser primer ministro. Y lo lleva al objetivo que él se planteó como político de hace diez o quince años. Y va a hacer, por un lado, todos los esfuerzos y concesiones necesarias en la coalición actual para poder cumplir el objetivo dentro de dos años. Él no va a romper la coalición. Claro, viene de la coalición. Estamos hablando. Antes de lo ideológico, él tiene fuertes compromisos con la gente que lo votó. En tres temas centrales. Primero, en el tema civil. Matrimonios igualitarios. Matrimonios que no sean por medio del rovinato civiles. Como en todos lados del mundo. Mantener el status quo, pero quizás con transporte del sábado. Es decir, él tiene un compromiso y es el público que lo votó. Tiene un compromiso de ser moderado políticamente. Y tiene un compromiso muy fuerte con la comunidad judía de Estados Unidos por el reconocimiento pleno de las corrientes no ortodoxas a Tonio. Entonces, ese va a ser el juego político. Mantener la coalición que le permita llegar a ser primer ministro y desde ese lugar, en las próximas elecciones, si se hacen según los plazos legales, sin interrupciones, colocarse a la cabeza de todo el centro izquierdo de Estados Unidos. No solamente como partido y Echotip, sino como líder de un bloque entero. Claro, después de cuatro años, si la coalición se mantiene... Cuatro años, dos años como primer ministro, claro. Es más solo. Un buen colchón, ¿no? Como para ir como candidato. Perfecto.